Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino trepando por otro lado es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el guardiar le abre y las ovejas escuchan su voz, él llama a las suyas por su nombre y las hace salir, cuando ha sacado todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, nunca seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación pero ellos no comprendieron lo que les quería decir, entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes pero las ovejas no los han escuchado, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Pascua y en concreto estamos celebrando el domingo de Jesús buen pastor. Es así que este evangelio que escuchamos hoy del evangelista San Juan refiere a Jesús el buen pastor. Conocer a Jesús como el buen pastor, conocer su corazón nos invita a a tener este vínculo con él. Como nos decía Jesús en el evangelio, mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros estamos invitados a conocer la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor así como él nos conoce. Jesús decía el pastor conoce a cada una de sus ovejas, la llama por su nombre. Así como Dios nos conoce, experimentarnos así de conocidos por Dios. Como dice el salmo, tú me sondeas y me conoces. Así nos conoce Dios y también nosotros conocer a Jesús, conocer su voz, identificar su voz. Porque eso nos va a habilitar a distinguirla y a seguir su voz. Y no seguir las otras voces. Porque Jesús también hoy nos está alertando, nos está poniendo en guardia de los ladrones y de los asaltantes. Esas otras voces que no nos vienen a traer vida como nos viene a traer Jesús. Jesús nos viene a traer vida, nos viene a traer alimento. Esto está todo en la imagen del pastor. Jesús que nos cuida, que nos acompaña, que nos provee de alimento. Y todo esto tiene que ver por supuesto con la Pascua. Porque Jesús termina diciendo venido para que las ovejas tengan vida. Y esto tiene todo que ver con este tiempo pascual en el que Jesús nos viene a regalar esta vida de la resurrección. La vida que vence a la muerte, la vida plena. Esa vida es la que Jesús nos quiere dar, con la cual nos quiere alimentar como pastor a nosotros sus ovejas. Así que en este domingo vamos a recibir este evangelio y esta invitación a ser ovejas de este único rebaño y de este único pastor que es Jesús. Que así sea.